Muy bien gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos el escudero valiente, gracias a Cosmocover, quienes me han enviado la clave del título para poder traer al canal y de esta forma enseñaros lo que nos ofrece este increíble juegazo. Ha salido como hace ya un mes y medio, una cosa así, pero bueno, oye, está genial poder traerlo al canal para toda la gente que puede ser que no lo conozca y que vea que el título es increíble, porque es de estos títulos de plataformeo que puede pasar de todo. Tiene vista desde arriba, vista en 2D, vista en 3D, podemos incluso llegar a salir del libro del principio donde estamos ahora mismo, hay diferentes personajes y el personaje principal va consiguiendo diferentes habilidades que vamos a utilizar a lo largo de la historia. Así que vamos a darle a jugar, vamos a cargar el juego y le damos a continuar partida y vamos a empezar desde el punto donde lo he dejado anteriormente. Bueno, ahora tenemos aquí a nuestro personaje llamado Jota y bueno, pues aquí tenemos a los enemigos que tenemos que darles unas cuantas pofetadas con la espada y tenemos que intentar evitar morirnos. Hay veces que los enemigos dan salud, ¿vale? Y, o sea, salud, no, perdón, que me líe ahí. Hay veces que los enemigos... Vaya. Bueno, me quedo aquí. Los enemigos dan unas... Dan unas bombillas que son como puntos para luego poder comprar en la tienda. Pero bueno, en este caso, los enemigos, pues por alguna razón, no me dan nada. Y allí, al pie de la montaña, estaba y se fue. ¡Bien hecho, colega! ¿Con qué estilazo habéis bajado por el acantilado? Me gusta vuestro ritmo, colegas. ¿Tú crees? La verdad es que me he sentido muy grácil, como un conejito de montaña brincando. Bueno, ahora que ya hemos bajado, será mejor que vayamos a la torre Tomo. Guíanos, escudero valiente. ¡Ahí vamos! Vale, esto se rompe y nos da lo que son las bombillas que os dije, ¿vale? Las bombillas que sirven para poder comprar cosas en la tienda. Hay varios personajes que aparecen por ahí que nos venden cosillas. Mirad esas rocas rodantes. Desaparecen como por arte de magia. ¡Qué raro! Bueno, sé que desaparecen por arte de magia. ¡Eso es mentira! ¡Uy, chaco! Estamos. A ver qué hay aquí. A torre Tomo. ¡Hop! ¡Un toro! Y parece enfadado. Menos mal que ninguno vamos de rojo. ¡Fío! ¿Cómo que no? ¡J sí! ¿Eso es rojo? Bueno, supongo que es el tono de... Es rojo. Tirando a Camercy. Más que a Escarlata. No creo que el toro aprecie la diferencia. ¡Maldito! ¡Yo te maldigo! ¡Uf! A este hay que darle más, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde está? Ha desaparecido. Ah, mira. Ha quedado detrás. No veía lo que había, pero algo ha cogido. No sé si ha cogido una bombilla o qué. ¡Sí! ¡Sí! Voy a romper todas las cositas que haiga por aquí Porque nos dan cosas Mira, aquí detrás hay un pergamino escondido Creo que se puede ir por aquí Y este pergamino escondido Es un arte coleccionista Dentro del juego De 30 que hay Y aquí están todos los que podemos llegar a coger De momento tengo 3 de 30 Y seguramente muchos de ellos están por ahí escondidos Un momento Ese es Barbaluna Parece mucho más pequeño que de costumbre Ah, no Ese no es Barbaluna Crash Es Barbaluni Es como una versión en miniatura de Barbaluna Suele estar en casa de Barbaluna echándole una mano Pero parece que hoy está de pingo ¿Qué es eso de pingo? Hola Barbaluni ¿Cómo va eso? ¿Qué pasa? Si queréis seguir por aquí Vais a necesitar una llave Si vais hacia la derecha Tal vez encontréis una Un consejo gratuito Cortesía del viejo Barbaluni Gracias Barbaluni ¿Qué tipo tan servicial? ¿Sabes? Si estás atascado con algo Y Barbaluni está cerca Siempre es buena idea preguntarle Tiene respuestas para todo Claro, pero porque está de pingo Si estuviera haciendo cosas Pues no tendría tiempo para todo ¿Sabes? Si es que Estar de pingo Es lo mejor del mundo A ver Vale, hop Vale Aquí está Habéis encontrado la llave Sabía que lo conseguiríais Gracias colega Barbaluni Vamos chavales En este recóndito lugar Había un bosque Ah, hola viajeros Me llamo Bagato Hola Bagato Veo que estáis en alguna clase de misión Tal vez Bagato pueda ayudaros Sabéis Pero antes Hay algo con lo que me iría bien Vuestra ayuda Y ese algo es Mi barrigota Está vacía Veréis Yo había dejado mis galletitas Por aquí, vale Pero parece que El entorno Ha cambiado de alguna forma Y eso ha hecho que Mis galletitas Se pierdan A un gato A un gato Nunca deberían faltarle Sus galletitas Nosotros las encontraremos Bagato Oh, eso sería una gran ayuda Un consejito En esa frase de ahí Hay una palabra Que podría ser la clave De estos extraños cambios En el entorno Para identificar Que palabra está causando Problemas Pero vas a darle Un buen Un buen Porrazo Bosque Vale ¿Y dónde lo ponemos? En este recóndito Lugar Había Posiblemente Hay que cambiar Esa frase Por otra Para que aparezcan cosas Esto lo he visto anteriormente Ya en el juego Que cambias las frases Y aparecen cosas Y eso está genial Es muy Muy Es Es algo que no había visto Nunca en ningún juego Al menos no de esta forma Aunque sí que lo he visto En un juego A la que recuerdo Y es Alan Wake En Alan Wake Aparecen diferentes cosas Y cuando desalumbras Con la linterna Estas aparecen O desaparecen O cambian Dependiendo de lo que tú necesites Así que este juego Más o menos Tiene esa idea Un poco Modificada O cambiada Pero sí que J Encontró las galletitas De Bagato Vale Aquí hay Unas ruinas A ver Que sucede Si ponemos esto aquí ¡Au! 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 y este hombrecillo bueno parece que lo estás haciendo bien chaval vale pero yo creo que esto además es que nos lo indica aquí con un agujerico creo que esto hay que moverlo hacia allá luego hay que quitar esto de aquí y poner esto y podemos mover esto hasta aquí y entonces quitamos esto ponemos esto quitamos esto de aquí en medio que nos va a molestar un pingo alejo ahí tienes tus galletas mis galletas galletitas oh como he soñado con este momento os lo agradezco de corazón viajeros al ver estas delicias no puedo evitar sonreír coño que estaba dado la vuelta tío no me había fijado esta tierra está llena de puzles y trucos recordad siempre que las cosas no siempre son lo que parecen si os quedáis atascados intentad ver las cosas de otra desde otra perspectiva buena suerte rescatadores de galletitas vale vamos con el siguiente lugar mira aquí está la tienda pero primero voy a mirar el cartel para la torre de lomo pensé que iba a poner otra cosa pero no romper esto ahí está ahí está tengo 102 bombillas vamos a hablar con la tienda volvemos a vernos queréis echar un vistazo a mi colección de artículos insignia de ataque giratorio insignia de ataque con salto mejora de daño de espada pergamino de arte me puedo comprar varias cosas bueno no varias no me puedo comprar una cosa o dos pero no tengo para poder comprar así que de momento me voy a quedar como estoy nuestro trío se detuvo de repente allí en el horizonte se alzaba imponente torre tomo ala se ha hecho de noche de repente esto tiene que ser cosa de la magia todo está como efervescente había una extraña electricidad en el ambiente hostia bichos y yo sin linterna hola me ha tocado algo aquí así porque sí 4 de 50 perdón que antes dije 30 son 50 los artes conceptuales del juego son 50 y yo ahora mismo 4 de 50 vale alejo ala que rayos tan estridentes puro metal realmente no sé para qué llevamos a los otros dos personajes si la verdad no están haciendo un pingos y esta extraña electricidad hacía que surgiera monstruos y además eléctricos ¿sabes? o sea pues ninguno tú vale es él es es que es Joder, son demasiado duros No tenía suficiente para poder conseguir Bueno, tengo esto, es verdad Bien Bien Puerta abierta Hola jóvenes aventureros Os dirigís a Torre Tomo Sí, estamos yendo hacia arriba Pues tened cuidado Un mago oscuro se apoderó de la torre Su magia está causando este caos Por ejemplo, mirad este precioso puente Desconsoladamente devastado Ah sí, está roto ¿Hay alguna otra forma de cruzar estas aguas? Eh, vale Pensé que se iba a poner a decir algo Pero no Tanto, tanto y al final Yo creo que hay que bajar por aquí Pero una entrada, una cueva Esto promete Sí, pero primero vamos a romper todos los arbustos Y todas las cosas que hay por aquí Que seguro que hay más de una bombillita Y aquí detrás No hay nada, vale Pues vamos a bajar Entonces Yo creo que por aquí Aparte de que parece ser que es por donde hay que ir Tío Qué oscuro está esto Aunque tiene buena acústica Jota, colega Guíanos Que tu valiente Que tu valentía ilumine el camino Ah, mira Se me han metido dentro A los Final Fantasy Qué chulo Vale, y ahora Como Uh Anda Vale, vale Quisí abrir toda la puerta de aquí Vale, vale Eh, ahí hay algo oculto Lo acabo de ver ahora mismo O no Había visto algo raro Algo oculto Ah, mira Esto había visto antes A un muñeco moviéndose por aquí En un sitio raro Jota exploró La infrancleable cueva Y que se encontró Otro bicho No sé lo que me encontré Pero Creo que la salida Pero mi pregunta es Ah, vale Que por ahí abajo caes al Vale, vale, vale Ok Y salimos Anda Pero si hemos cruzado el río Sigamos Uh, la tienda, tío Voy a intentar conseguir Todas las moneditas que pueda Bueno, bombillas En este caso ¿Puedo conseguir de alguna forma Esa de allí? Es que ahí hay algo, tío No sé si puedo pasar por aquí ¿Cómo puedo pasar allí, tío? Hay un arbusto allí En plan así Como que no quiere la cosa Pero De alguna forma Se tiene que poder pasar allí Hay un arbusto Yo quiero romper ese arbusto Bueno, tengo una idea Tengo el lanzador de espadas A ver si No me deja, tío Se clava en lo que es la pared Uh, no, no me deja Volvemos a vernos ¿Queréis echar un vistazo De mi colección de artículos? Insignia de ataque giratorio Insignia de ataque con salto Me voy a pillar este Jota ha conseguido la insignia de ataque giratorio Mantén pulsado el ET Y suéltalo para hacer un ataque giratorio ¿Quieres probar el tutorial? No Vale Pensé que iba a hacer un giro así Tipo Crash Bandicoot Pero se ve que no Hostia, un busque de libros Esto es un poco Creepy Ay Todos estos libros Me ponen los pelos de punta Aunque es una imagen muy chula Sí, pero es creepy, ¿no? Porque es como dando a entender De que Eh Los libros Están hechos de los árboles Pero realmente Para poder hacer libros Has tenido que matar árboles Entonces es como que Los libros están puestos En la posición Donde tendrían que estar los árboles Por lo tanto Es una imagen creepy Porque es como si de repente Ves un montón de muertos por ahí En un sitio donde debería haber gente normal ¿No? Entonces Si lo pilláis así Es como eso Dando a entender un poco El tema creepy Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Señores El juego está genial Recomendadísimo Total Si os gusta Todo tipo de juegos De plataformeo De cambios de escena Cambios de imagen Ataques No solo es eso Sino que luego más adelante Salimos De lo que es este libro ¿Vale? Esto es el principio El juego dura unas 10 horas Una cosa así Por lo tanto Esto No es ni una hora de juego Realmente Yo llevaba unos 26 minutos Más estos 21 Son en total Unos 40 y pico Casi 50 creo ya ¿No? Entonces El juego Realmente son unas 10 horas Luego Se expande todo Y tienes que ir por una habitación enorme Y escapar Y de todo Está genial Así que Ya os digo Recomendado 100% Así que nada Si os ha gustado Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Compartid Y Y Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Adios